Por exceso de velocidad, un carro literalmente se fue al caño. Este vehículo gris de placas BHI 591 cayó al canal de aguas lluvias en la calle Tercera con carrera 50 en la localidad de Puente Aranda. Un hombre de 36 años que se dirigía a recoger a su esposa perdió el control del vehículo. La hipótesis de las autoridades es el exceso de velocidad. Me llamó una hija porque él venía a recoger a una hija y me llamó para decirme que él había perdido el control del carro y se había caído allá. El hecho sucedió a las 5 y 46 minutos de la tarde. El conductor fue valorado por una ambulancia de la Secretaría Distrital de Salud y remitido en centro asistencial con traumas múltiples. Está asustado, está consciente. ¿De pronto había ingerido alguna sustancia alcohólica? Él es completamente astemio. Si no tomó, él no tomó. Los residentes del sector aseguraron que el exceso de velocidad se evidencia a diario y los accidentes son frecuentes. Cogen esto a toda velocidad, eso, lo que son bucetas, carros y las motos, no se diga. La vez pasada una moto ahí también, el señor por allá lo hospitalizaron y todo. Y quedó inválida. Y quedó también una bicicleta, pero hace como dos años. Por coger el otro lado, cogió la bicicleta, cayó encima y lo mató. Además, aseguran que sobre la calle tercera, las imperfecciones de la vía y la falta de reductores de velocidad facilitan la accidentalidad. Hasta ahora la vía ya están colocando reductores, pero aquí no han hecho nada. Y la calle está vuelta nada. Ahí está toda rota y para allá va. Entonces también eso incide mucho. Para retirar el vehículo del canal fue necesario cerrar la vía por 45 minutos.